Y un mediodía con muchas negociaciones, con vistas a lo que va a pasar mañana en el Congreso Nacional con la sesión que fue convocada. Con Fernando Fraquelli, ya les contamos de qué se trata, Fer. Hola Silvia, buen día, sí, sin lugar a dudas. No sólo en la mañana de hoy siguieron los llamados telefónicos desde Casa Rosada a distintas gobernaciones provinciales, sino también durante todo el fin de semana. El tema que, para mañana, la oposición ha solicitado una sesión especial, dos temas centrales. Uno, la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, por un lado. Por el otro lado, a pedido de algunos bloques de la oposición, pero lo impulsan, en definitiva, los diferentes sectores opositores en la Cámara de Diputados, la derogación de un decreto de necesidad y urgencia, el 846-24, por el cual se puede llevar por parte del Ministerio de Economía reestructuraciones de deuda sin pasar por el Congreso Nacional. Fer, nos podemos quedar en los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué es lo que propone la oposición? Y básicamente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el encuentro federal de Pichetto? Porque lo que se indicaba es que el número estaba muy fino, muy cerca, que no se sabía si llegaba o no. ¿Cuál es el cambio fundamental a la hora de hablar de los decretos que propone la oposición? Bueno, el encuentro federal dice que mañana va a tener el número que van a superar los 130 diputados nacionales sentados en sus bancas, que van a poder aprobar ambas iniciativas. Puntualmente, lo que tiene que ver con los cambios en la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, son cinco puntos que hay en el proyecto de ley. Uno de ellos tiene que ver con que, a partir de la notificación del Congreso de un decreto de necesidad y urgencia por parte del Ejecutivo, el Congreso tendrá 90 días para poder rechazar o aprobar esa iniciativa. 90 días corridos. Si en esos 90 días el Congreso no se expide, el DNU cae directamente. Por el otro lado, también lo que se plantea es que con el rechazo de solamente una de las cámaras legislativas, el DNU también va a ser rechazado. Y para que se mantenga en vigencia, el decreto de necesidad y urgencia tiene que ser aprobado o ratificado por ambas cámaras legislativas. También el Congreso, en caso de firmarse un DNU en época de receso por parte del Congreso, el Congreso está habilitado para que rápidamente se convoque, convoque a las autoridades nacionales, es decir, al jefe de gabinete y se ponga a discutir el decreto de necesidad y urgencia sancionado por o firmado por el Presidente de la República. Muchísimas gracias, Fer.